Yo soy tu testigo Sigue tu camino, mujer Que aquí ya no hay nada Sigue tu camino, mujer Y un día tú me quisiste Yo no comprendo Que a mí no me quieres más Sigue tu camino, mujer Que aquí ya no hay nada que hacer Y un día tú me quisiste Yo no comprendo Que a mí no me quieres más Porque enamores tan uno Enamores tan cruel A veces cuando al coche Quieres, no te quieres, ¿qué? No te quieres, me frey Pero son cosas que matan en la vida real Cosas que yo amas a que no vuelvo a criticar Es cosas del amor, solo pelo ¡Bumba! ¡Está aquí, está aquí, güey, güey, güey! Yo, 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 yo Y cuando amor yo te di Y cuando amor te diré ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Bang, bang, bang, bang! ¡Bang, bang, bang, bang! ¡Bang, bang, bang, bang! ¡Bang, bang, 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 bang! Y cuando amor yo te di Y cuando amor me di Y lo desprece y hace suerte Y me suena material Y cuando no se me vea así Pero la reina de mi vida aquí Yo no lo puedo con esa patar natas así Porque yo como una reina yo la quiero aquí Mmm, mmm, mmm ¡Bang, bang, bang, bang! ¡Gracias! ¡Gracias, Pedro! Come tell him something again. Me to say it. Yes, I need you. I love you. I need your grandmiss. I love you, my sister. Aquí, aquí, aquí. Right here, right here. Hey, yes. I'm a gorgeous woman, yes. Yes, I'm a boner. Let me hit them. Ba! Ba! Ya es mentirosa. Ba! Ba! Ya es mentirosa. Ya yo no te quiero. Mejor de que lejos. Porque no te puedo ver nunca más. Quería tenerte a mi lado, mujer. Quería amarte una y otra vez. Probiste lo que hiciste. Tú me traicionaste. Y en el corazón una fecha me clavaste. ¡Bang, bang! Porque ya se fue. Yo quiero saber. Porque ya se fue. Yo quiero saber. Porque ya se fue. Será que mi amor van a romper suficiente. Me dañaste, mujer. Mira, mamacita. Yo no te quiero ver. Es marciano. Mira, con mi querer. Pull up that. Pull up that. ¿New Monte? Vamos otra vez. filme. Una, la.. lasersitalia. Ya no loここ. Come otro ritmo. No es todo你好. Que no me gusta el foto como de si hay una foto. No me gusta el flow. Eso. Gracias.